El hombre que estuvo detenido 48 horas por el homicidio de Lola Chomnalés siempre dijo que nada tuvo que ver con el homicidio de la turista argentina. ¿Sabes algo del caso? Mi teléfono estaba en Aguas Dulces, nada más. ¿Qué pensás que soy? Un homicida, hermano. ¿No tienes nada que ver? No tengo nada que ver. ¿Por qué me llevan? Porque me citan, no. Ven con la justicia y me citan. Me presento como me tengo que presentar. No, pues vayan a usar, no sé, algo. Está increíble. Para el doctor Jorge Barrera, abogado de los padres de Lola Chomnalés, este nuevo ADN negativo no implica otra cosa que profundizar la investigación. Hay que seguir trabajando con mucha firmeza, hay que seguir trabajando buscando elementos que nos lleven a dar respuestas contundentes, que son los que la familia está esperando. Hay más de una decena de oficios y respuestas que aún están pendientes y que van a incorporarse al expediente, así que seguiremos trabajando y no vamos a cesar hasta que no se aclaren la verdad de los hechos si no se den las respuestas que la familia está esperando y se merece.